Música Bueno, gracias por recibirnos. La verdad que es un placer estar acá en Maipú. Somos recibidos por Matías, que es un gran anfitrión. Y estamos trayendo los kits de robótica para que las escuelas primarias del distrito se incorporen en esta fase 2 al plan provincial de robótica. Que nos permite y nos desafía trabajar para que los alumnos de nuestras escuelas primarias tengan conocimientos significativos y que empiecen a ingresar paulatinamente en ciertas competencias que imprime el siglo XXI y la sociedad actual. Bueno, esto imagino que es un arduo trabajo, ¿no? Porque no solamente los alumnos se capacitan, sino también los docentes, ¿no? Es aprender para ellos. Correcto, bueno, ese es el gran desafío. Bueno, los docentes van a ser capacitados en tres instancias, con talleristas que estamos pensando iniciar pronto. Nos falta el recurso humano para el distrito, pero ya se están entrevistando los agentes. Así que en breve vamos a arrancar con las capacitaciones. Que les va a permitir a los docentes sacarle el cubo y darle una utilidad bárbara a este recurso que va a ser súper novedoso. Y que sabemos que los alumnos lo van a tomar con una gran iniciativa. Se van a apropiar bárbaro y que les va a permitir no solamente desarrollar competencias relacionadas a la lógica, al pensamiento computacional, sino que además va a ser una herramienta para poder construir todos los saberes de las demás áreas de matemática, de las prácticas del lenguaje, de las ciencias. Va a promover el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la organización del tiempo. La verdad que estamos muy contentos con este programa que viene del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuelas. Y la verdad que tenemos grandes expectativas. La idea es proponer un recurso innovador que les permita a los chicos tener una motivación natural y que a través del juego, a través de la investigación, a través de la exploración, poder construir saberes significativos y que a los docentes se transforme una herramienta pedagógico-didáctica en un recurso innovador para poder llegar al alumno de otra manera y poder, insisto, desarrollar competencias y capacidades que los alumnos del siglo XXI tienen que tener. Tiene distintas etapas. Estamos arrancando en el nivel primario. Esta es la fase 2 de la entrega del plan, donde se incluye el municipio de Maipú. La idea es que llegue a todas las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires al finalizar la tercera etapa. Y bueno, el resto de los distritos de la región, a partir de mayo, van a estar incluidos. Así que estamos viendo, porque a medida que va avanzando el programa y que vamos teniendo acercamiento con los chicos y que vamos teniendo acercamiento con los talleristas, que los docentes nos van haciendo devoluciones, vamos retroalimentando el programa y mejorándolo para que tenga el impacto que deseamos. Esto ya en la previa del inicio de un nuevo ciclo lectivo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, con muchas ganas. Muy contento porque está todo preparado para que el 6 de marzo volvamos a clases. Las escuelas están en condiciones, las seños están con todas las ganas. Charlo con ellas en todos los distritos donde voy, tiene unas ganas bárbaras de volver al aula. Los chicos ni les cuento. Cuando voy a las escuelas primarias, hay chicos que están compensando, otros que están en los periodos de orientación. O mismo en la calle, charlas con algún chico y le querés volver a clase, tiene unas ganas bárbaras. Los papás también quieren que los chicos estén en clase. Y los educadores necesitamos que estén en clase porque sabemos que cada día cuenta y sabemos que la educación se hace dentro del aula. Bueno, y estamos en la escuela número 1 con la presentación de este programa de Kids Robótica. Y en este caso el coordinador de Innovación y Tecnología de la provincia, Alejandro Troncoso, que nos va a explicar un poco más de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, como vos bien decís, estamos acá en la escuela haciendo la entrega de los kits de robótica que pertenecen al Plan Provincial de Robótica Educativa. Estamos en la segunda fase de entrega. Este programa ya comenzó el año pasado. Que en la mayoría de los distritos que se entregaron el año pasado fue casi todo con Urbano. Y en esta segunda fase entraron 34 distritos del interior, donde precisamente las escuelas, todas las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires reciben un kit de robótica. Bueno, en este caso los kits, particularmente de Región 18, es un entorno donde trabajan con un kit de mil ladrillos, donde la parte mecánica es como si fueran los rastis. Los chicos van a armar y van a trabajar los diferentes robots a través de la creación de los rastis. Y después tienen una serie de sensores y motores que le permiten trabajar, por ejemplo, con la humedad, con presión, con temperatura, sensores de luz, sensores de sonido, sensores de agua, de lluvia. Realmente un montón de sensores que le van a permitir trabajar e incorporarlos dentro de su práctica aúlica. Usted hizo mucho hincapié en la pareja pedagógica, ¿no? Que tienen que trabajar en esto. Claro. A diferencia de otros programas, el plan de robótica educativa incluye la incorporación de un tallerista que va a trabajar en pareja pedagógica con el docente de aula, en el aula y con los chicos. Por eso es muy importante que cada uno pueda cumplir su rol desde su experiencia, el docente de su manejo aúlico y situaciones didácticas, y el tallerista desde su conocimiento en programación y robótica. Por eso es importante que cada uno se pueda respaldar con el otro. ¿Un tallerista es un docente o no? El tallerista en este caso es una persona que va a tener los conocimientos tanto en programación y robótica. Puede que en algunos casos tenga conocimientos que sea también docente o en otros sea un técnico, un analista, un ingeniero. ¿Y en qué, digamos, materia abarca? O son varias, digamos, los espacios curriculares. No, en este caso la decisión sobre qué espacio curricular se va a trabajar la tiene el director de la escuela. Se puede trabajar tanto en matemática, en ciencia natural, en práctica de lenguaje. Eso va a ser una decisión propia de cada escuela y en qué área se va a trabajar este taller. A nivel alumnos, la experiencia que tenemos es lo más reciente fue en el programa Escuela Abierta de Verano, donde también se incorporó la parte de programación y robótica. Bueno, y obviamente que la apertura por parte de los chicos es increíble. Ellos están siempre dispuestos a seguir aprendiendo y más con este tipo de tecnología. Ningún miedo. Así que desde ese punto de vista creo que para los alumnos va a ser excepcional. En cuanto a los docentes, es un desafío nuevo. Como yo hace un ratito en la presentación les decía, por ahí cuando entra un elemento de este tipo, en un primer momento uno tiene que bloquearse, pero la realidad es un desafío que cada uno de nosotros va a hacer lo mejor para llevar adelante, adentro del aula. El plan provincial de robótica educativa es solamente para el nivel primario. A nivel secundario e inicial tenemos los programas de Nación de Aprender Conectados, donde este año van a empezar a llegar los carros tecnológicos, tanto para las secundarias como para el nivel inicial. Pero aún no está definido ni qué fecha ni cuándo. Hoy estamos entregando los kits de robótica del plan provincial que vino para todas las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires. Así que ya en el transcurso de estos días, toda la provincia tiene exactamente los mismos kits que nosotros. Y ya pronto también empezarán acá en Maipú las capacitaciones para que los docentes sepan de qué se trata, porque bueno, tienen un montón de elementos cada uno de los kits que tienen que ver con la robótica, con la programación, con los encastres, con crear cosas, con hacer autos, hacer robotitos y demás, con un montón de sensores que obviamente no es común que los docentes estén interiorizados de ese tipo de cosas. Bueno, van a tener talleristas, es decir, personal especializado que va a estar trabajando al lado de cada docente para enseñarles de qué se trata a los chicos. Y bueno, los talleristas aportarán la parte técnica y los docentes la parte pedagógica de cada uno de estos trabajos y proyectos que van a tener que hacer en conjunto. Bueno, Rosa, ya estamos a días nada más de un nuevo inicio de este ciclo lectivo 2019. Bueno, ¿qué expectativas hay para este nuevo año? Bien, nosotros nos estamos preparando a full con muchos cambios en algunos niveles. Por ejemplo, tenemos en el nivel inicial un nuevo diseño curricular que incluye robótica también. Bien, continuamos en el nivel inicial con el diseño curricular que empezó en el 2017. Y en secundaria continuamos también con el proyecto de escuelas promotoras que habíamos iniciado en la escuela secundaria 1 y la secundaria 3 de las armas. Ya a partir de este año, todas las escuelas secundarias del distrito van a ser escuelas promotoras para trabajar por proyectos, saberes integrados, por parejas pedagógicas también, en algunos casos, con un docente acompañante de trayectorias, con tiempo extra pagado por la provincia para que los docentes se puedan juntar a contraturno para proyectar, para evaluar en forma colegiada, trabajar en equipo, en definitiva. Eso es por ahí un poco lo importante de esto, ¿no? Trabajar en equipo, ya lo vimos en este programa también, ¿no? Pero bueno, eso es fundamental también. Se tiende en el mundo entero ahora el trabajo en equipo. Ya el trabajo aislado, el esfuerzo aislado, sabemos que no rinde tantos frutos como el poder trabajar todos juntos en pro de un mismo fin. Esto es un gran desafío para la escuela secundaria, porque en secundario normalmente se trabajaba por materias un poquito más aisladas. Y la tendencia ya era esa, trabajar en equipo. Bueno, ahora indudablemente, con el nuevo formato de la secundaria, se trabaja en equipo para un mismo contenido, sí o sí.